Día 53, ya van 52 videos de esta serie, de este ejercicio, de este experimento, y estas son tres cosas que me han quedado y que creo que estoy procesando de mirando hacia atrás, a esa casi mitad del desafío. La primera es que me ha gustado y me hace mucho sentido, y voy a seguir con eso, valorando más la cantidad que la calidad. Y ya desde el principio notaba que me hacía bien esta sensación de constancia, de que aunque como que estar medio desapegado del resultado, y solamente tratar de marcar una rayita en este listado, de no romper la cadena. Y eso me da una sensación como de una especie de autoestima, de darme cuenta de que puedo hacer algo por 52 días seguidos, y que eso en algún momento lo puedo trasladar a otra cosa, no sé, escribir, hacer landing pages, hacer dibujos, hacer historias cortitas. Como ya sé que puedo hacer el esfuerzo mínimo que implica esto, por 50 días seguidos. Entonces ese es el primer punto de cantidad sobre calidad. Se me cae el cuadro. El segundo punto es que los títulos y las miniaturas son más importantes de lo que pensaba. O sea, ya tenía un poco la sospecha, de hecho los primeros experimentos que hice en YouTube, jugaba un poco con las miniaturas. Todavía estoy muy en pañales, y sé que es algo que tengo que mejorar en el futuro. Pero, por ejemplo, en esta serie ni he tocado las miniaturas, quizás algunos de los que sugiere de forma automática. Pero siento que sería agregarle un esfuerzo, ponerme ahora a inventar estas miniaturas, o jugar mucho con los títulos. Medio que hago lo primero que se me ocurre y agarro la miniatura que sugiere YouTube. Así que ahí veo que hay algo que puedo mejorar para adelante. Bueno, ¿y cómo veo que influyen? Porque el video que más ha sido visto dentro de esta serie es uno en que hablo de Godzilla, porque dibujé a Godzilla con mi hijo y lo relaciono con los proyectos, no sé qué. Entonces en el título dice Godzilla, y eso probablemente el algoritmo lo dijo, bueno, aquí hay alguien hablando de Godzilla, y atrajo más miradas. No son muchas, pero más que el resto de los títulos que son medio genéricos, medio que no dicen nada, nada muy especial. Así que, ah, bueno, y en la miniatura yo estoy mostrando el dibujo de Godzilla que hice con mi hijo. Entonces también hay como un elemento extra. Así que, eso, un aprendizaje para considerar, para después, por si quiero, ir mejorándolo, incorporándolo. Y el tercer punto es ir aceptando y como un poco estar en paz con el hecho de que haya una audiencia, de que haya alguien al otro lado, que estás tú ahora mirando esto. Eso siento que todavía estoy muy en modo, como hablándole, como escribiendo mi diario de vida. Así, como que podría empezar todos los días, en vez de decir el día, decir querido diario, y empezar a hablar, porque son cosas como lo que me está pasando. He estado hablando mucho de que estoy perdido, que estoy enredado, que no sé qué hacer, que... Como muy de los procesos internos. Y tengo ganas, y de a poco voy, a medida que recibo comentarios, o que veo que hay alguien al otro lado. Me dan más ganas de que sea menos... Que sea más entretenido para el que fue valiente de hacer click. Porque también, bueno... ¿Por qué a alguien le puede interesar ver un video de estos que estoy haciendo? Y si ya fueron lo suficientemente generosos con hacer click, y estar mirando y escuchando, bueno, que sea una experiencia un poco más entretenida. Que no sea solamente leer, escuchar un diario de vida... Y que, no sé, que lo pasen mejor. Y yo también pasarlo mejor en el proceso también. Así que... Esos tres puntos. Cantidad sobre calidad. La importancia de los títulos y las miniaturas. Y aceptar y... Como estar en paz con que hay una audiencia. O honrarlo. Honrar eso. Eso. A ver que sale para los próximos cincuenta y tantos videos. Chau.